Guayaquil celebró sus fiestas de fundación con el desfile de miles de estudiantes. En el recorrido de 12 kilómetros participaron 3.200 personas. Familiares de los cuatro marinos fallecidos en marzo recibieron una condecoración póstuma por parte de las autoridades durante los 77 años de la batalla naval de Hamberlín. Familias del equipo periodístico entregaron información desclasificada a miembros de la CIDH. Piden que se sancione a las autoridades involucradas en el proceso. Migrante ecuatoriano Pablo Villavicencio fue puesto en libertad tras permanecer 53 días detenido en los Estados Unidos debido a su estado migratorio. Migrante ecuatoriano Pablo Villavicencio